hoy ya es viernes ahorita son las 11 de la noche yo todavía estoy despierta como el viernes el cuerpo lo sabe el nombre este mi esposo está allá afuera con sus amigos fueron a comprar bebidas y están allá afuera este contándose sus historias historias de terror y sus historias ahí de sus cosas que han vivido ellos allá afuera estaba yo y me viene porque esta obra ya tenía sueño me dice y me vengo para acá y yo pero y ahora no me quiere dormir anda jugando ahí pero yo dije bueno aprovechando que nadie quiere dormir en esta casa les voy a grabar un vídeo rápido les voy a enseñar fotos de cuando yo vine a eeuu tengo varias fotos que les voy a enseñar pero más ahorita antes de esto les voy a enseñar mis perfumes mis perfumes les voy a ir enseñando este también no saben lo que un gran error que cometí hace rato mi hijo me dio uno unos zapatos que a él ya no le quedan y me dice que si se los podía poner de venta en facebook y le dije sí y le tomé foto a los zapatos bien los zapatos están nuevos pero a él ya no le quedan tiene botas como tres par de botas y varios este tenis y ya no le quedan y me dice los quiero vender le dije yo bueno también así que me lo dio y yo les tomé foto y lo subí al facebook y bastante gente me empezaron a escribir y ahorita este como estaba yo ocupado andaba haciendo unas cosas no les no les había contestado a las personas que me estaban escribir y escribir y escribir me estaban preguntando la el side de los zapatos que número son y la foto yo le puse pero pues la gente siempre pregunta y me equivoqué en vez de mandarle la respuesta del side de los zapatos a la persona que me estaba preguntando se lo mandé a otra persona y no estoy corriendo escribiéndole diciendo hay lo siento me equivoqué no era para ustedes lo siento molestando a la gente mis horas de noche y yo no tienes perdón tonta de veras bueno comenzamos con los perfumes les voy a enseñar mis perfumes que yo tengo que me han regalado porque yo soy no me gusta gastar casi yo soy bien ahorrativa todo lo que sea que entra de dinero siempre pienso en ahorrar 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 toda mi monedita yo la junto las empaqueto o tengo vídeos donde estoy empaquetando monedas las tomo en sus sobrecitos y todo ya después las llevo al banco y ahí la cambio porque si la llevo a cambiar una máquina y me cobran un por ciento y pues no tiene caso ok vamos a empezar con los perfumes como les dije después vamos con las fotos miren este perfume me lo regaló mi marido con su granca de notas y es así el perfume huele pero bien rico este perfume no lo quiero ni oler porque ahorita ya es noche me va a dar un dolor de cabeza y para qué quieren que el dolor de cabeza no sólo se lo voy a enseñar miren ya está casi a la mitad del perfume vamos con el otro este es mi favorito porque este te lo pongas de noche de día este no te da dolor de cabeza bueno en lo personal a mí me encanta este perfume miren deis y deis y deis y deis y de mis perfumes favoritos este lo compré el año pasado en diciembre por la navidad me lo compré de regalo este y también tengo este siento un dolor de espalda horrible he estado haciendo demasiado ejercicio porque nombre he subido bastante de peso así que le he dado duro 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 a las pesas he estado haciendo mil saltos de cuerda por día y no ya los los pies las patas las piernas las rodillas todo lo traigo pero molido y ahorita no aguanto la espalda me duele terrible pero quién me manda a estar tragando tanta comida verdad la comida mexicana es deliciosa y está uno cómico mi cómico mí miren cada día más gordo más gordo más gordo este es el otro miren de noche cabana este perfume bien rico también huele el aroma de este perfume bien rico delicioso así es como es el perfume vamos con el segundo hasta lo estoy apartando por acá tengo este miren de chanel miren este camino de besito yo casi no no lo he usado este perfume poco de chanel también tengo este de vellón se miren este está la mitad hoy se escucha el ruido que tienen allá afuera ahorita voy a ver a ver a ver si le grabó un poquito las las cosas que andan haciendo de fuera esta gente es que ellos se ponen a contar historias 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 de su vida lo que ha pasado con los otros las otras personas que viven aquí tengo este también miren ay este me encanta este huele pero bien rico los bellos y tutor me encantan a mí también miren este y este se quedó nuevo este también me lo regalaron todo esto me lo han regalado este me lo regalaron con el otro me regalaron o este también me lo regalaron este yo no lo compré me lo regalaron este también fue regalado el único que yo compré fue este pero casi me lo uso y este bien está bien éxito y ahí se puede ver está bien éxito yo casi este no lo uso me da dolor de cabeza pero igual te lo quería enseñar y también tengo este de sofía vergara este me lo regaló mi hermana hace mucho tiempo en una navidad yo creo miren pequeñitos de sofía vergara huele rico este también ya casi se me termina y de último tenemos este que este también es miren de estos de la yus y yus yus y me vieron las uñas todas despintadas que me las he pintado mi tiempo me ha quedado tantas cosas que ando haciendo miren este también uno de mis favoritos ya que está la mitad casi ya se termina y esos son todos los perfumes que les quería enseñar para no hacer el vídeo tan largo y porque ahorita ya estar también no podemos estar a liable ya todos están durmiendo los que viven allá del otro lado están durmiendo eso mismo yo creo que como hay viernes deben de andar en el revoluta ni en allá estaba limpiando mis brochas y me hace falta una miren esta ya la perdí no sé qué se hizo yo creo que mi hija la agarró no sé qué pasó pero la voy a buscar y a ver por allá de estar ah bueno ahora vamos a empezar con las fotos que les quería enseñar escucho nomás la boya que tienen esta gente allá afuera un día les voy a grabar para que vean cómo son estas entidades como dice que te compre que no te conoces es que estaba haciendo muchas cosas como le digo mucho peso muerto así con la pez y duro y duro y con una llanta que tengo pero bastante ejercicio que les voy a enseñar la foto cuando yo era un joven que hace que hace como un siglo en esta foto tan tarantan en esta foto yo tenía 21 años y siempre me mantenía con el pelo pintado en mi juventud jajaja en mi juventud digo yo miren bien jovencita estaba ahí y siempre he tenido una esta ceja más no está siempre más arriba cuál es la que tengo más arriba esta no está porque está en esto tengo tengo un problema en el dojo yo por eso siempre las cejas se me vea así siempre mantenía mi pelo pintado yo me lo he pintado me lo dejé así ya miren mi foto de cuando tenía 21 años hace tiempo y todo el tiempo siempre ahí con mis pestañotas ahí les voy a enseñar otra son puras de cuando ya de años cuando yo casi vine a eeuu a ver si tengo una cuando yo vine a los estados unidos déjenme ver por aquí debe de haber una creo que no la agarré se me olvidó no la agarré pero les voy a enseñar son puras de cuando todavía no tenía mi hijo miren esta miren esta foto bien delgadita small era yo y después fui subiendo de peso nombre y ya nadie me paró bien delgadita me veía y bueno delgadita para como estoy ahorita porque ayer a small en esta foto y aquí hay otra miren la misma foto pero sentado estaba yo ahí no tenía barriga pero ahora tremenda barriga le voy a enseñar otra miren está bien nice y con el montón de ropa sucia en las patas ahí en los pies miren estas son de las fotos cuando yo recién llegué de méxico y casi no se ve por qué con la cámara yo según hay posando y toda la ropa sucia tirada al lado jajaja que cuando eres joven te vale gorro que esté el cochinero en la casa yo me acuerdo que esta foto esta foto esta blusa era de mi hermana yo siempre se la robaba y me la ponía ella compraba ropa así bien bonita y yo se las quitaba ella ni cuenta se daba yo ya las andaba trabada la ropa y esta blusa era de mi hermana yo me acuerdo esta blusita y aquí hay otra miren en esta foto yo ya me había ido a vivir solita ya sin mi familia ya vivía completamente solita ya sin nadie de mi familia pero recién estaba llegado de méxico yo era una criatura una criatura porque ahorita ya estoy vieja jajaja bien jovencita o esta es cuando yo llegué de méxico miren uy una niña que tenía 16 17 años bien jovencita casi no se puede ver ahí se puede ver mejor 17 años tenía 16 17 años bien era una niña una niña era todavía en esos tiempos aquí en esta foto no aquí está otra miren ahí como estaba yo recién llegada pues estaba delgadita me podía poner mis solcitos ahí cortito y este cuadro que venga acá yo me lo me lo mandé a hacer tenía un cuadro tengo ese cuadro lo tengo en méxico yo lo mandé para méxico pero miren bien delgadito estaba yo en esos tiempos como cambia uno jajaja pero aquí miren esta foto ahí ya empezaba yo a subir de peso ahí ya era en las otras que les enseñé era small y aquí ya era mediana jajaja ya ya empezaba con el vicio de la comida de comer y comer y comer ahí me veía como triste decepcionada de la vida de los trancazos que nos da la vida a ella empezaba ya me veía más gorda misma gordita los brazos más gruesos tengo otra por acá hoy está cuando andaba en la playa miren con mi hijo y ahí yo también ya estaba ya más gordita todavía ahí ya usaba este talla mediana ya porque ahorita estoy usando talla l por eso es que que les digo que estoy con el ejercicio como locas miren ahí estaba en talla mediana y hasta ya mediana yo pasé a talla l es el problema que tenemos muchas mujeres que cuando tenemos un hijo nos descuidamos y no estén no nos cuidamos comemos comemos vemos demás y cuando tenemos un problema alimenticio es cuando más debemos de cuidarnos porque a veces uno solo pasa pensando en la comida en la comida en la comida yo a veces como y artes de vaya tengo hambre y apenas comí ese es el problema que no nos pasa esta es la última foto que les voy a enseñar esta también recién había llegado menos bien delgadita y acá detalles como la acabe siendo el el imagínense ahorita yo soy talla l por eso es que les digo que estoy haciendo bastante bastante ejercicio muchas pesas estoy corriendo bastante porque pues ya uno llega a una edad que ya tu cuerpo ya te empieza a doler las rodillas que te duele la espalda imagínense la diabetes o sea el azúcar que puede dar un infarto y cuando uno tiene hijos chiquitos tienes que pensar en todo eso por eso me da miedo y les enseño esa foto porque antes aunque no me lo crean si estaba delgada estaba flaca jajaja todos alguna vez en nuestra juventud hemos sido delgados pero después como estamos trae y trae y trae pues nos engordamos que les quería enseñar mi foto y mis perfumes ya hubiera servido está roncando ya me dejó la tele prendida pues ya les enseñé mis perfumes ya les enseñé la foto ya después nos echamos otro chismesito otra plática ya me despido de este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós